El Hospital del Niño y Adolescente Morelense celebró de forma original el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Las autoridades del nosocomio entregaron reconocimientos a seis menores que superaron la enfermedad y dieron una mañana de alegría al resto de los infantes, quienes se presentaron disfrazados como superhéroes. Integrantes de la Asociación Gustavo Salgado Delgado mostraron su inconformidad contra el sistema de agua potable y el cantarillado de Cuernavaca, el cual, dijeron, les realiza cobros excesivos y los ofrece un pésimo servicio. El Coordinador General Estatal del Mando Único, Francisco Javier Viruete Munguía, informó que el 80% de las llamadas que se reciben en el 911 son falsas. El funcionario pidió que se elaboren leyes para castigar penalmente a los bromistas. El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, informó que se detectaron anomalías al erario en los estados de 31.745 millones de pesos de la cuenta pública 2015. También entregó los resultados de 1.653 auditorías, de las cuales 14 de ellas fueron de carácter forense, por lo cual deben ser investigados por la Procuraduría General de la República. El funcionario dijo que otra irregularidad que se volvió a presentar durante 2015 fue la contratación entre dependencias sin que se cumpla la normatividad establecida. Daniel Ramírez Medina, de 23 años de edad, fue detenido en Seattle, Washington, cuando agentes de migración incursionaron en su casa para arrestar a su padre por causas no especificadas, y en esa incursión fue aprendido a pesar de estar protegido por el programa federal DACA. Desde que se supo de su arresto, decenas de manifestantes se apostaron en el centro de detención en el oeste de Tacoma, Washington, en donde se encuentra recluido el joven mexicano, quien tenía permiso para trabajar y estudiar en este país. El Bayern Múnich prácticamente selló su paso en los cuartos de final de la Champions League, tras golear este miércoles al Arsenal 5-1 en la ida de los octavos de final del torneo continental. El holandés Arjen Robben, el polanco Robert Lewandowski, un doblete del español Thiago Alcántara y un tanto de Thomas Müller, dieron la bultada victoria al Club Bávaro ante un Arsenal que solo aguantó la primera parte, en la que marcó el chileno Alexis Sánchez en el minuto 30. La actriz Carla Sousa se vuelve cínica y desconfiada ante el amor en la cinta Todos queremos a alguien, comedia romántica en la que se aborda de una manera desenfada las relaciones amorosas en sus diferentes expresiones. Sousa reconoció que fue una delicia haber interpretado a este personaje, pues muestra una mujer profesionista que se niega a abrir su corazón luego de que un hombre la abandonara.